¡Oh, oh, oh! Un cielo siempre digno, me firme de donde, y dan a ruidos castidos, las corazas a sus pies cuando a sus callaciones esclavo lleno de admiración. ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es la linda tierra que busco yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La iga del mar y el sol! ¡Del 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 mar y el sol! 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 ¡Fab donate filling a tuy Stephens! ¡Cada! El sol! ¡트�ricformate! Gracias.